Música Me siento emocionado de que se me haya escogido para participar en este foro porque la poca experiencia que pueda tener se la debo al pueblo de Zamora porque el ejercicio práctico que llevé o que realicé lo realicé con los hijos de Villa de Cura por eso que me siento orgulloso y emocionado me siento orgulloso y emocionado porque parte de mi formación la tuve también con los hijos de Villa de Cura soy un hijo de Villa de Cura y creo que cuando muere quizás nací en Chile pero me enterrarán aquí en este pueblo porque también tengo hijos de acá hijos nacidos aquí en Villa de Cura mi temática tiene que ver con la educación socialista individualmente vamos a comenzar con los antecedentes de la educación socialista pero si me permite me quiero sentar para que las ideas fluyan de manera horizontal rompiendo aquello el paradigma de que los conocimientos deben de llegar desde ya lo mismo tenemos que hablar de la relación hombre-naturaleza esa relación hombre-naturaleza que es una relación dialéctica es la que permite que el hombre por sus necesidades recurra a su entorno tenga que confiar en una naturaleza entonces estamos hablando de una realidad natural y de una realidad humana o social la realidad natural es la acción del hombre para transformar una naturaleza y ponerla a su servicio es la acción del hombre para subsistir es la acción del hombre para aprovechar los recursos transformados indudablemente eso va acompañado de la realidad humana o social que es la realidad revolucionaria en aquellos tiempos esa realidad tuvo su impulso en la propia necesidad que tenía el hombre para subsistir como lo dije con anterioridad hoy en día en Venezuela esa realidad social la estamos impulsando todos los días porque estamos impulsando la revolución bolivariana que comienza desde nuestra propia realidad comienza de abajo hacia arriba y comienza de abajo hacia arriba cuando hay una interacción dialógica cuando se plantea una revolución socialista que involucra a la escuela como centro en el quehacer comentario entonces por eso tenemos que retomar aquello de que hay una realidad natural que el hombre transforma y que tenemos esa realidad social humano-social que es la realidad en el desarrollo del individuo mismo es esa revolución que hablaba el compañero que era la revolución que tiene que tener cada hombre cada mujer cada niño cada ciudadano yo quería hacer esta referencia indudablemente porque es necesario entender que ese primer momento histórico lo vamos a ubicar en las comunidades primitivas en las comunidades primitivas donde no existía ni propiedad privada ni existían clases sociales pasaron miles y miles de años para que esa comunidad primitiva en ese mismo proceso de ir cambiando la naturaleza para satisfacerse en ese mismo proceso comienza una educación oral era la tradición oral que se hacía de adultos a menores a niños explicando cómo iban transformando la naturaleza es decir nace la praxis indudablemente la praxis social origina el conocimiento esa praxis social que origina el conocimiento a su vez va a generar un aprendizaje en este caso a los niños y a los adultos es decir la enseñanza que se recibía a través de la familia a través de la comunidad estamos hablando de una sociedad sin clase esos conocimientos que se tenían eran los conocimientos en contacto permanente con la naturaleza el hombre es nómada y se hace sedentario la naturaleza le permite determinar que los lugares por donde pasaba que lanzaba la semilla y la fruta que se comía salían los árboles hay un aprendizaje se da cuenta que puede a través de la agricultura establecer su lugar se hace sedentario se da cuenta con los animales que cazaba que podía domesticarlos empieza la tría y así empieza el ganado empieza la pesca empieza la navegación por los ríos ya el hombre solamente no era raro sino que podía navegar pero descubre de la misma naturaleza que el árbol puede hacer una canoa y que haciendo esa canoa él está produciendo conocimiento está produciendo objetos que le benefician para poder trasladarse de un lugar a otro entonces eso es lo significativo porque eso viene a ser un proceso dialéctico que de manera permanente el hombre interactúa con la naturaleza en todos los momentos históricos nosotros actuamos sobre la naturaleza y eso es lo que hace a su vez que de manera permanente haya un continuo conocimiento sería lo que llamaría en dialéctica de lo concreto cada escocismo la dialéctica de lo concreto sería el constante movimiento en el pensamiento del hombre en interrelación con su medio es decir el hombre es naturaleza pero lo que hace que él evolucione es construyendo su propia realidad como lo decía con anterioridad al producir su realidad humana social ¿qué implica? que todo este proceso de la praxis del conocimiento del aprendizaje conlleva a que nazca la educación nace la educación todo eso se da en aquel momento histórico que nosotros llamamos comunidad primitiva pasan muchos años y se da la transición hacia el régimen esclavista ya ahí aparecen las clases sociales me perdona la grosería se incluyó este mundo con las clases sociales aparece una clase de dominadores y una clase de dominados indudablemente la escuela aquella escuela primogénita la controlan los dominadores entonces la educación se convierte en un instrumento para dominar un instrumento para dominar y como veremos más adelante casualmente la escuela uno de nuestros filósofos latinoamericanos chileno que vivió muchos años en Venezuela Tomás Pascón habla de la contraescuela porque la escuela se crea como instrumento que la sociedad capitalista solamente sirve para estimular la competencia como decía el camarada Caracas la escuela solo cumplía esa función la escuela cumplía para la exclusión cuando revisamos la pirámide escolar vemos que en la base se incorporan miles de jóvenes y en la cúpula en la punta de la pirámide salen poquísimos indudablemente nuestra revolución ha venido combatiendo eso cuando nuestra revolución bolivariana nuestra concepción de educación socialista establece la necesidad de parroquializar la universidad y eso se lo vemos a esta revolución que tengamos universidad en todos los espacios del país ojalá y así sea en todo el mundo y ojalá el mundo tome por ejemplo estas acciones que está haciendo nuestra revolución bolivariana indudablemente en cada momento histórico en esa transición de años como ya les dije de esa comunidad primitiva pasamos al régimen esclavista con dos clases sociales antagónicas luego pasamos al feudalismo con dos clases sociales antagónicas y luego llegamos al capitalismo que por fin parece que el capitalismo entró en crisis cuando habíamos dicho que había desaparecido la historia pasa lo contrario no es el fin de la historia la historia continúa y los impulsos de la historia en el mundo comenzaron por Venezuela lo que se retomó el socialismo como la esperanza del mundo como la esperanza humanitaria de los pueblos del mundo de los pueblos explotados para enfrentar al imperialismo para enfrentar al capitalismo por eso es que cuando revisamos a filósofos de la educación como Emilio Durkheim vemos que se ubica entre la concepción socialista claro Emilio o Emilio Durkheim un francés planteaba la educación como una concepción estructural funcionalista él decía que la educación funcionaba como el cuerpo humano integral cuando ponía ese ejemplo decía que debía haber una armonía entre los entes que enseñaban y el Estado para que pudiera funcionar la educación se le dice que es funcionalista porque ubica mucho la educación en la parte funcional luego que vemos a Emilio Durkheim entramos a ver a Antón Maccarenco Antón Maccarenco bueno Durkheim era un francés Antón Maccarenco era un ruso que cuando estaba la Unión Soviética en pleno acogedo perdón Rusia en pleno acogedo para convertirse en Unión Soviética él participó en la revolución bolchevique Maccarenco le asigna porque él era docente la responsabilidad de unos niños huérfanos unos niños mala conducta y se instala en un pueblo en el pueblo de Gori y para él la experiencia era tratar de que esos niños mejoraran él hacía una selección de los niños por edades y esos niños de acuerdo a las edades descubrí en ellos los liderazgos y esos liderazgos eran los que contribuían a ir desarrollando la educación en su ejemplo en su experiencia logró algunos objetivos pero no olviden que en ese tiempo la Rusia de ese entonces esa revolución rusa estaba viviendo una crisis muy fuerte lo que le impidió de que él pudiera seguir avanzando en sus ideas sin embargo él sostiene él es uno que sostiene que la educación debe fundamentarse en el análisis histórico del mundo en todos los procesos ¿me entiendes? los procesos productivos en todo eso se fundamenta la concepción que tiene Macarenco Macarenco es socialista es uno de los pensadores que aún hoy en día se toman algunos elementos de su filosofía también tenemos a Louis Althusser Althusser es un francés que también plantea la necesidad de que el Estado asuma la educación como tal así seguimos viendo Antonio Granchi que lo nombraba los camaradas Antonio Granchi en una de sus cartas de la cárcel le cuestiona a la madre de sus hijos que no que que dejen de formarlo con esa concepción metafísica del mundo había que partir de lo concreto de la realidad y apartar un poco lo metafísico eso lo planteó Antonio Granchi a su esposa en una de las cartas que envía de la cárcel a la familia y así seguimos viendo autores vemos a a José José Manjei perdón José un camarada peruano que juega un mariachi que juega un papel importantísimo mariachi juega un papel importantísimo entre los autores latinoamericanos además de Bascone tenemos a mariachi y por supuesto tenemos al camarada Pablo Freire que juega un papel importante cuando hago estos señalamientos no pienso que quiero enviar a Simón Rodríguez para nosotros Simón Rodríguez fue lo más grande que tuvimos en Latinoamérica y si se quiere en el mundo porque siendo venezolano le tocó impartir conocimientos en muchos países del mundo y fíjense que Simón Rodríguez terminó fabricando velas para que alimentaran al mundo con esa lucecita y murió lamentablemente como un miserable porque los hombres de valor no se le dan importancia en las sociedades que son controladas por las clases dominantes por eso nosotros tenemos que resaltar la figura de Simón Rodríguez porque casualmente Simón Rodríguez fue el maestro de nuestro libertador y si revisamos cómo era el maestro Simón Rodríguez se montaba caballo y se hacía acompañar con Bolívar para desde el espacio desde la naturaleza desde el relieve desde el clima desde el suelo desde los árboles desde el río desde los animales desde el mar enseñar a Bolívar él partía de un conocimiento desde la naturaleza porque Simón Rodríguez fue un socialista enmarcado en la corriente del socialismo utópico de aquel entonces ¿qué quiero decir con esto? de que no podemos dejar a un lado a Simón Rodríguez quería hacer estas referencias muy por encima de estos autores porque consideré necesario mencionarlo ¿por qué debemos de mencionarlo? igual que Aníbal Ponce en educación y lucha de clases porque en ellos nosotros vamos a conseguir una explicación más detallada de la educación que queremos inclusive hubo una parte donde pude leer en un artículo aporrea que un camarada escribe sobre la educación socialista en Venezuela ¿qué dice ese camarada? dice nosotros no parecemos a la educación cubana no nos parecemos a la educación rusa a ninguna de esas ocasiones nosotros somos un país cuya educación es inédita yo ahora entiendo y analizando por lo que este compatriota dice eso en el artículo porque en la revolución cubana lo primero que hizo fue destruir la escuela capitalista y crear una escuela socialista a nosotros se nos ha hecho difícil destruir la escuela capitalista convivimos con la escuela capitalista convivimos con la concepción capitalista mediocre que algunos colegas aún mantienen en su conocimiento eso ha sido difícil lo más difícil que es es avanzar en la revolución a pesar de la educación funciona como un aparato ideológico a nosotros se nos ha hecho difícil tan difícil inclusive que cuando se creó cuando se trabajó para el proyecto educativo nacional tuvimos demasiado problema se aprobó una ley que se parece un poco a lo que hicimos los eventos como ustedes y conmigo en los salones de los planteles discutíamos el proyecto educativo nacional con el camarada Armando Rojas con Carlos Lá y con un grupo de camaradas muy brillantes lamentablemente esa ley de la educación se aprobó pero no como realmente nosotros lo planteamos se tomaron elementos la educación escuela la comunidad la escuela como el quehacer comunitario se planteó una educación integrada integrada se planteó frente a la educación capitalista una educación más humanitaria entonces nosotros si estamos avanzando paulatinamente hemos avanzado en cuanto a la revolución cultural ya que a través de la de nuestra revolución hemos alcanzado que la educación llegue a todos los niveles y que tenga una concepción humanística del ser humano yo quería hacer todo esto a referencia porque me parecía importante hacer algunos señalamientos que traté de colocarlo en el momento de leerlo como por ejemplo la praxis genera el conocimiento consolida la teoría evoluciona el pensamiento e impulsa el aprendizaje y de esa manera nace la educación ese tracto lo elaboró a partir de las lecturas que hice en un principio de cara el cosí cuando maneja la parte dialéctica porque nosotros el cosí somos dialécticos nada es no hay quietud todo es movimiento todo es contradicción la lucha de los contrarios es lo que impulsa a los movimientos sin contrarios no hay movimiento y casualmente los contrarios aparecen cuando después de la comunidad primitiva que aparecen en esas clases sociales y ha sido una constante contradicción y que la búsqueda de la unidad de esos contrarios la vamos a alcanzar cuando el mundo sea socialista no es fácil yo quería realmente culminar con mi breve con esta breve exposición señalando de que lo felicito por esta labor que ustedes están impulsando ¿por qué lo felicito? porque este es un ejemplo práctico un ejemplo real de que la revolución bolivariana está impulsando la educación socialista muchas gracias bueno muchísimas gracias por esas valiosas palabras del licenciado Mario Casalta y a continuación vamos a darle continuidad a esta corriente de saber con la profesora Daniela Delgado coordinadora de diplomado de formación y actualización pedagógica hola buenos días yo creo que además están las palabras de todo lo que hoy hemos vivido y hemos contemplado agradecida de verdad por este panel que tengo me siento sumamente emocionada porque solo esto ocurre en revolución además de traer esto a un municipio porque todos los foros siempre estamos acostumbrados a que se llevan a la ciudad todo es para la calle y un foro en un municipio es seguro es chingo pero tenemos una calidad además de que todos son de vía de pueblo y eso merece doblemente un aplauso a la cual me siento muy comprometida y alegada porque el profesor me lo que salta fue mi profesor de bachillerato hoy verlo acá y estar es para mí un orgullo enorme de tenerlo con nosotros al profesor Fernando que ha estado con nosotros desde los inicios con el diplomado al profesor Pablo que hoy lo estoy conociendo que espero siga compartiendo con nosotros y a usted que no estaríamos que éramos del mismo municipio de verdad muchas gracias a ustedes de donde estés ustedes estén moviendo en estos momentos pueda darnos las mayores de las colaboraciones con respecto a la educación y yo quiero agradecer enormemente a mi cuerpo de profesores a la profesora Isa a la profesora Marisa a la profesora Gloria y al profesor Pedro a los participantes muchas gracias espero que le haya sido de placer y de formación todo lo que ustedes hayan escuchado el día de hoy que lo vayan y lo multipliquen en sus actividades diarias y no me queda más decirles que por este momento la misión ha sido cumplida buenas tardes soy la licenciada Olivia Flores estoy muy contenta de haber participado al primer foro educativo popular y de educación socialista ya que de acá hemos salido con unos conocimientos amplios de lo que significa todo este conocimiento para no solamente quedarnos o si no darlo a conocer a todos esos niños y niñas estudiantes y personas adultas de todas las misiones doy las gracias a todo el público presente y a los profesores que estuvieron en el primer foro en Villa de Cura mi nombre es Naira Almeida bueno mi nombre es Daisy Barreto soy egresada del programa de formación estudio jurídico y realmente me siento muy orgullosa de estar cursando en este momento el diplomado formación docente y fue todo un éxito gracias bueno mi nombre es José Alfredo García Gómez estoy complacido con este proceso soy egresado de la Universidad Bolivariana de Venezuela en Misión Sucre y creo que esto fue un éxito este primer foro social de educación popular y educación socialista muchas gracias buenas tardes mi nombre es Gladys Pérez del municipio San Casimiro bueno fue muy buena la asistencia hoy el foro espectacular espero que se siga repitiendo y que me sigan invitando muchas gracias el foro me pareció muy bueno era una oportunidad que estábamos esperando desde hace mucho tiempo muy emocionados los integrantes de este diplomado acá en el municipio y esto solo se vive en socialismo una educación municipalizada no tenemos nada que enviar a ninguna de las universidades tradicionales soy la licenciada María Borges egresada de acá de la Universidad Bolivariana de Venezuela y actualmente haciendo el diplomado en actualización y formación pedagógica hemos concluido en este sábado un foro sobre la educación popular y socialista aquí en nuestro municipio Zamora se trata de un programa bastante interesante puesto que reúne a egresados de distintas universidades y de distintos programas de formación un nuevo éxito que se anota la misión Sucre por el bien del municipio y por el bien del Estado de Aragua y del país en general muchas gracias mi nombre es Arnaldo Silva abogado egresado de la UVB acá en Zamora segunda promoción esta gente ni pone ni deja la culetera gallina vieja esta gente ni pone ni deja la culetera ¡Gracias!